No, Yuli, y la señora, yo leí con la señora, dice que la niña, ella se desespera, ella no le gusta la bulla, no le gusta nada. Ella es la que la trae, no la han traído al pueblo, yo no la he mirado en el pueblo, que la traen y los pitos de los carros, los carros, las motos, ella se desespera. Y ella se tira al piso y ella se desespera y que como que la convida, que se vayan. Ella se amaña mucho en la finca, allá donde está, que en el pueblo ya la bulla, se desespera, se desespera toda y que no, no puede estar bien. No, pues la niña, la señora, la tiene bien, la señora voltea mucho con ella, que ella voltea por muchas partes. Tenía el cabello largo y ya lo cortaron. No, Yuli, me apena cuando yo tomaba la foto, que tal, por allá cosas, que tal, que... Bueno, me mandaba la foto y después salga un problema a uno que, diciendo que la niña, que cuando viene a quitarse la va algo o no. Eso es mejor. La niña, la señora, la tiene bien y la niña lo que dice es que no come. Tengo que darle comida en cuchara y ya toda cucharada. Ella usa las galletas, pan, si come. Pero lo otro no.